Llegó la hora de definir a los invitados de la fase final de clausura 2019 en el Ascenso Bancomer MX. Este fin de semana se jugará la jornada 15 del certamen, la última, otorgando los boletos a la liguilla para conocer al campeón del semestre en semanas posteriores. La actividad comienza este viernes cuando el Atlético de San Luis reciba a Dorados de Sinaloa en la cancha del Estadio Alfonso Lastras. Venados hará lo propio ante Mineros en el Carlos y Turralde y cerrará el día el encuentro entre Cimarrones y Correcaminos. Para el sábado 13 también habrá tres encuentros, otros UAM ante el Atlante, que podría estar en la fase final del torneo, mientras que Celaya y Leones Negros también se disputarán sus posibilidades en el Estadio Miguel Alemán Valdés. Juárez y Cafetaleros, con menos opciones, también disputarán la fecha 15, cerrando la actividad del día sábado. El último juego de la jornada se llevará a cabo el domingo 14 en la cancha del Estadio Tamaulipas, cuando el Tampico Madero reciba la visita del Atlético Zacatepec, que espera mejorar su posición de cara a la liguilla. De momento ocupa el tercer puesto. Cabe destacar que los únicos clasificados a la fase final del torneo son el Atlético de San Luis y Mineros de Zacatecas.